El Parque Revolución, área verde de gran importancia como muchas otras en la ciudad. Aquí la mayoría de los árboles cuentan con gran altura y muchos años de vida. Sin embargo, la poda y el mantenimiento de estos pareciera no importar. Hace unos días, los fuertes vientos que azotaron la zona metropolitana de Guadalajara vencieron a la gran ceiba del Parque Rojo, ocasionando su derribo. El árbol se cayó como eso de las nueve de la noche del día lunes de la semana pasada por el hecho del viento. Ya estaba medio caído el árbol, pero el viento lo terminó de tumbar con la lluvia. La caída del árbol ocasionó afectaciones en cables de luz y teléfono y la fachada de dos fincas, así como diversos daños materiales. Pues en lo que es aquí afuera de la casa, toda la luz, el teléfono, todo, la entrada, las puertas, todo tiró. Se afectó lo que fue de las casas, ambas, y de carros y eso, hasta eso no, ni personas. La parte de arriba, el local de arriba sufrió daños. La gran ceiba ya había sido reportada en diversas ocasiones a las autoridades. Sin embargo, nadie acudió al llamado de los ciudadanos. Sí, con anterioridad ya se había dicho que estaba un poco peligroso. ¿Como cuántas veces lo reportaron? Tres. ¿Y qué les dijeron en los reportes o qué? Pues nada, no hacía nada, venía y pues no. ¿Nunca vinieron a verificarlo? No, ya hasta que se cayó ya todos vinieron. ¿Y si estaba peligroso el árbol? Sí, muy grande. Desde que se veía venir, sí ya mucha gente lo había comentado, entre clientela y personal de aquí del local, y habían visto que estaba medio doblado el árbol y que en chico ratos iba a caer. Luego más que no lo podaron el árbol y tenían ramas bastantes grandes. Este no es el único árbol que se ha caído en la zona y si usted da un recorrido por el lugar, muchos son los árboles que están por ceder. También se cayó un fresno en frente. Ese sí me tocó verlo. ¿Algún accidentado? No, ningún. Yo he visto poco. Yo he visto poco y realmente no se ve que estén al pendiente. La caída de este gran árbol en el Parque Revolución, o mejor conocido como el Parque Rojo, es un claro ejemplo de la falta de mantenimiento por parte de las autoridades en las áreas verdes de la ciudad.